Bauer, se le mueve entonces Mitchell Kirsch Y Nathan que levanta el abrazo buscando el triple y lo consigue De 3, de 3, de 3, de 3 Bauer, Bauer, Bauer va a formar de 2 Lanza y anótenla en solemne arco iris Ay, 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 ay Y aparece entonces Nathan Bauer Bauer, y aquí está Clavando la espectacular anisario Dando la bolota para Nathan, la tiene Bauer Bauer, entrega, ay, 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 está Lanzaquinto Y consiguiente y concretado de Orega Castaño Valdés What up y'all, back at Mitchell's Thank you Mitchell for letting us stay here Anytime, if anyone on the vlog wants to come over Please come over About to go to the game now And get ready and get focused And hopefully we better want this on If we better want this on So this was like at a soccer game. It's crazy. So many people are coming out to our game, man. It's the best time of our lives. Look at everyone. This is like an NFL Browns game. It's crazy how much they try to get ready. They got jerseys, they got cookouts, tailgating. Everyone in the stands, you can hear them going crazy. It's so smoky in here. Like I don't know if you really can tell from like all the fireworks and everything being shot off. Alright, so this is where the boys stay. So this is the new hotel. That's where I sleep now. Camden, you're going to be sleeping over there. I get this. Can I have this one? Yeah, underneath. Time to get focused. Time to get locked in. You know, I got to play my best every single game. You know, people are coming to watch, to scout, to better improve myself. It's non-stop. I have to play my best game. So here we are. It's time to get focused. So I'm going to rush them to start it all. Alright, so I was about to go film for y'all some of the soccer game and like the environment outside because it's crazy right now. But I was walking out the door and they stopped me and they said, they said, no, 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 no. Don't take your camera. Take off your chain. Take off your bag. Like if you're leaving this place, make sure you have nothing on you because it's way too dangerous. So I'm probably switching my phone. Hopefully I get some stuff. So we'll see. Nice, dude. Dude, nice shot again. Sure, is that? Yeah. Or the last game? For us, that's the Keep Ranger. So you are going to be the Keep Ranger for Savage today. Oh, thank you. So we show you, you know, with TV, you know, with the screen image, you know, all players with graphics and stats. So you are the Keep Ranger for today. I'll make sure I put them on video. I appreciate it. I got you. I got you. What's up, people? What's up, my people from Compton? Shout out to your Instagram. My Instagram is Santiago at... How do you say that? Look, that's my Instagram, people. Follow me. I'm the best thing that happens in Colombia. I'm the best thing that happens in Colombia. I love you. Oh. Oh, God. 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 Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Quedando para Ferrer en la zona restringida Viene entregando ahora para Smith Smith que le pone a la ciudad Arranca el número uno Se giró y consigue Entregando para Benítez que viene a toda velocidad Rompió buena parábola para conseguir entonces Los dos puntos espectaculares Viene Smith Sigue Smith va a romper Smith va a lanzar que va a hacer Tiene que hacer algo Decidió lanzar y consigue La tiene Benítez Benítez que se hace con ella va a romper Viene dos hombres para la marca Se entregó para Mitchell Y aquí está Mitchell en lanzamiento El tripla Aquí está Smith Tiene el número uno Ojo que está atento para el gardeo Benítez se rebaló solito Quedó tendido sobre el maderamen del evangelista Y aquí está el movimiento de Hunt Primero apoyándose en el cristal Y luego adentro Concretando, consiguiendo Entregando para Huila El número 30 Uniche como yo En el pase de pique Perdieron Va ganando la pelota pirata Así se viene Smith Aquí está Smith En la flotadora y de la lioba Que viene quedando para Bauer Por la zona de la derecha Se anima a poner la velocidad Rompió Peña que no puede Bauer que se cae Smith que la tiene Mira Smith con la posesión De la esfera verde Y aquí está Y aquí está Buscándome Roterán Se les afuera la cadena Va quedando la pelota Para Jared Que le pone velocidad El paso de pique Para Smith Y otra vez al pique Y les aplica Liga Wplay.com Aquí está el lanzamiento Señoras y señores De Alejandro Lopreditas Que va a ser Benítez Entregó para Nathan Rompió Bauer Entrega por abajo Para Huila Y aquí está Huila Ahí está Kills Le pone velocidad Se apoya en Bauer Bauer de larga distancia Para el triple Preguele el hierro Ahora Kills lanzando B3 Y consigue Piratas está arriba Sabios que quiere Que no ha podido todavía Y aquí está Jared Y sigue sumando Piratas Bueno Aquí va quedando entonces Para Bauer Le pone velocidad Viene Nathan Entrega en el paso de pique Ahora Para que rompa Ingrese Y ahí está Viene Smith Y ahí está Smith que no puede El rebote va quedando Para Anthony Le pone velocidad Tras viene el Pity Entregó para Jared Y aquí está el Pity Guasielo Eleva tu vida Bueno Reposición Desde la línea de fondo Lo tiene que hacer Entonces a Dios Y aquí está Bauer Levantando para El trip Que se viene Y entrega otra vez Para Anthony Aquí está Anthony Va entrando A la zona restringida Lanzamiento Y Poco Se la roba Primero Valencia Aquí está el Pity Se la quitaron Le hicieron la encerrona Le quedó Ahí está Pichado en el trípulo Señora Para lanzar de tres Le queda nueve segundos En la posesión Perdió Y aparece entonces Nathan Bauer Bauer Aquí está Soler Soler que entrega Para Peña Peña que lanza De tres Pego en el hierro Se va a terminar De compromiso Señoras y señores De tres De tres ¿Cómo se siente este cambio de coach y este cambio de compañeros ha hecho para el equipo? Definitivamente nos dio un poco de spark. Es definitivamente difícil, transitioning de coach a jugadores y cambiando a todos para que la quimioterapia funciona. Pero, you know, creo en nuestro coche y nuestros jugadores y vamos a hacer lo mejor que podemos para seguirlo y intentar obtener esta ganación. Nathan, el juego estaba en un momento en una distancia muy corta en puntos. ¿Qué piensas tú y el equipo pueden hacer para obtener la victoria tomorrow? Nosotros tenemos que ser más maturos y volver a la defensa. Ellos tuvieron un montón de frecuencias. Y lo llevó a que ellos explotan y ganan esa lead. Nosotros tenemos que volver a la defensa y hacer decisiones inteligentes con la bola. Y nos vamos a hacer. ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!